De regreso a mi tierra volví a mis labios, cabalgando al lujo de mis lejados recuerdos Y al volver otra vez, en mi mente quedó grabado, en mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera De regreso a mi tierra volví a mis labios, cabalgando al lujo de mis lejados recuerdos Y al volver otra vez, en mi mente quedó grabado, en mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera Que lindo es volver, al hogar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia La pelota de trapo, el barquito de papel, la encumbrada coberta, pide y pide carreter He vuelto a escuchar, he vuelto a escuchar, la voz del riachuelo, la voz del riachuelo La mirla que canta en la copa florida de la raya Y en la torre del pueblo, mil campanitas, que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar A la luz del riachuelo, la luz, mil campanitas, que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar Leachuelo, la luz, silencio, cuventachten, que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar Y en la torre del pueblo, mil campanitas, que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar